¡Muy bien amigos! Tercer bloque de este día miércoles. Cabe destacar que la entrevista que acabamos de hacer recién con Esteban estaba grabada de cuando? A la tarde, ¿no? Porque, digamos, en este momento ya se ha definido el torneo donde Matías Ruzzi estaba hasta ese momento, bueno, como casi chimpíder del torneo. Le damos la bienvenida al señor franceño fuerte el aplauso. Pero, Frank querido, recién llegado. Mago. Recién llegado. Todo bien, recién llegado de viaje, un viaje largo. Anduvimos por varios lugares dentro del interior. Estuvimos en Catamarca, el viaje principal, como habías comentado la semana pasada. Estuvimos por Córdoba, Río Tercero. Estuvimos en Rosario también. Así que muy lindo el fin de semana. ¿Cómo ha sido? Estuvimos actualizando un poquito la información de los ganadores, lo de Gaby, lo del Second Chats, el Main Event y demás, que en este caso ha salido de un jugador local que ha ido para Córdoba. Pero, bueno, ¿cómo se ha vivido ahí en el casino? Mira, estuvimos nosotros allá viendo todo lo que fue. Llegamos el día viernes. Una gran expectativa, ya que el High Roller había casi 60 jugadores. Otra vez, bueno, Gaby Lovalvo, increíble, es noticia. Se está haciendo como... Se carga un back-to-back de High Roller, así que, bueno, no es de esperarse un jugador como Gaby. Claro. Y las expectativas ya venían muy buenas para lo que era el Main Event de un torneo, como habíamos hablado, que era con recompras, con add-on. Entonces, superó las expectativas. Bueno, pero realmente, ¿y la disposición que tiene el casino y demás? Sí. ¿Las instalaciones lindas? Bueno, como habíamos hablado, fue en uno de los salones que dispone el hotel. Sí. Estuvo muy lindo, un hotel muy colonial para descansar, para no solo disfrutar del póker, sino también de todo lo que es Catamarca. Y la verdad que impresionante, todo salió de lujo. Bien. Bueno, nuevamente aprovecho a la organización del Catamarca Pokermaster que me ha invitado, pero bueno, por unas cuestiones de tiempo obviamente no he podido viajar, pero muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para el día de la fecha? Bueno, hoy vamos a hablar de otro de los circuitos que en Estados Unidos es muy conocido. Es el Seminole Hard Rock Poker Championship, o más conocido como el SHRPO. Es un torneo de cuatro series, de cuatro torneos que se juegan en el Seminole Hard Rock. Claro. En un hotel, para una estrella rock como usted, Mago. Yo podría ir, ¿no? Podría ir al Hard Rock, al Seminole. Está en, bueno, en Florida, así que un torneo muy lindo para competir. Claro. Sí, el año pasado estuvo dentro del calendario lo que fue World Poker Tour, el evento principal. Aparte, este año se conmemoran su décima temporada. Bien. Entonces, un torneo que tiene un toque especial también. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del Hard Rock. Bueno, eso sí es para un rocker como yo. Bueno, eso también. Ahí me puede acompañar usted. Ahí estoy o link, Mago. Ahí me puede acompañar. Yo dejo la caja. Si nos invitan ahí es... No, claro. Sí, no, claramente es... Sí, sí, sí. Qué linda chica. Sí. Este año, bueno, otra vez el Seminole garantiza 10 millones de dólares en el evento principal. Wow. Así que es dentro de la grilla de torneos para competir. Claramente el que pueda y tenga necesidad de viajar para competir en este torneo no la va a pasar tan mal ya que es muy lindo el evento principal. ¿Se supera generalmente los 10 millones teniendo en cuenta? Se supera, se supera. Claro. Sí, es un torneo que, como te digo, ya está hace más de 10 años instalado. Entonces, es más como para la gente en Estados Unidos, donde los circuitos ya son competitivos a nivel local. Claro. Entonces, para el jugador Yankee es una parada importante dentro de estos torneos. Bien. Como te decía, el año pasado fue parada de World Porker Tour. Entonces, se sabe destacar esta serie. ¿Y es la primera vez que se ofrecen estos 10 millones de dólares garantizados? ¿O generalmente, digamos, justamente la organización garantiza cierto premio? Fue incrementando, fue incrementando con los años, pero hasta llegar a lo que ha sido estos últimos tres temporadas de los 10 millones de dólares. Claro, me imagino que tampoco ha costado tanto, ¿no? 5.300 dólares vale la entrada para participar de este evento. Es un evento claramente de varios días. Tenemos hasta día 1C. Este año tienes las facilidades de que si cuentas en tu cuenta de PokerStars, PokerStars te puedes inscribir directamente en la sola apaga de torneos. Como un torneo normal al cual vas a participar. Pagás con tu cuenta de PokerStars y podés participar por los 10 millones que garantiza el Semino de Hard Rock Poker Open. Bueno, eso lo habíamos hablado también la semana pasada, ¿no? Esta nueva modalidad, bueno, nueva modalidad no, pero que ya hace un tiempo que se viene implementando que en caso de tener uno crédito puede justamente pagar con el crédito de la cuenta, ¿no? Exactamente. Esta, digamos, esta serie que arranca el 14 de agosto, termina el 3 de diciembre, son 24 eventos dentro de la grilla de torneos. Que se van, digamos, dispersando durante esos meses, digamos, se van... Durante esas semanas, exactamente. Arrancas con un hermoso torneo que vale 350 dólares y te garantiza medio millón. Es un torneo deep stack, entonces que permite jugar. Tenemos otro torneo de 560 dólares garantizando un millón de dólares. Entonces son torneos accesibles dentro de la serie. Tenemos, bueno, el main event de 5300 dólares, con 10 millones garantizados, con varios días de inscripción. Obviamente todos los torneos tienen re-entry, ¿sí? Claramente en el main event vas a tener una estructura de ciegas bastante larga, 60 minutos. Bien. Un stat cómodo para poder arrancar el día. Y aparte acá, lo que tenemos ahí dentro de esta serie es un super high roller de 100 mil. Guau. ¿Cómo te ves jugando un super high roller de 100 mil? Yo creo que lo invertiría en lo que vimos antes. Sería pasar unos días a ese hotel mágica. A ese hotel mágica. Guau, 100 mil. Exactamente. Con re-entry, por si te pelas. Por las dudas, claro. Por ahora tenés otra bala más, ¿no? Y después lo que tiene bueno es, hablando de lo que es las instalaciones, la sala del Hard Rock, que es una sala espectacular. Lo cómico acá es que la sala de poker, el poker room, está lleno con más de 80 televisores LED. ¿Te preguntarás para qué? Claro. Apuestas deportivas. Al mismo tiempo que uno está jugando el torneo... Con todos eventos deportivos de lo que tú quieras ver, hay béisbol, tenis, fútbol, handball, lo que sea, claramente estamos ahí, vas a poder apostar seguramente. Legal. Obviamente. Porque ha pasado en Las Vegas que, bueno, se ha armado una debacle total, ¿no? Con los PUA y toda esa gente que ha quedado bajo arresto. Este año, estos últimos años también lo que se agregó, como en Estados Unidos es muy común el 24-7, que es siempre abierto, de high-tech. Entonces los jugadores que estén dispuestos a jugar high-tech van a tener toda la semana para, todos los días prácticamente, para jugar cuando quieran, el nivel que gusten, ¿no? Depende de qué se esté abierto. Y lo que hay también, muchas mesas, hay casi 40 mesas de distintos estilos de póker. Tenemos esto, tenemos Omaja, tenemos Omaja High Low, bueno, Texas Holdings, lo tradicional, Pai Draw, entonces que te permiten una gama de alternativas para poder participar de esta serie. Claro, hay un abanico muy grande para aquellos que, bueno, obviamente no estén jugando el torneo o se hayan quedado afuera de algunos de, obviamente, poder participar de estas mesas cash. Vamos a ir a una pausa, Fran, y ya volvemos, ¿eh? Dale, ahí, perfecto. Amigos, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos para continuar con la columna de Fran Cedeño. ¿Qué tenemos en el Procioso Bloco? Adelantar. Después tenemos una manito que vamos a analizar de este chico Steven Seederman, que el año pasado le ganó el High Roller de este mismo torneo a Jay Zitran, nada más que nada menos. Bueno, el verdugo argentino, por lo menos para nosotros, ¿no? Vamos a tener una mano que él disputa en San Remo, en el 2009, justamente, Seederman, contra el ganador de ese año, que después les voy a comentar quién es. Bien, amigos, vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Poker Sports Radio. No te muevas. ¡Gracias! 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 Gracias.